Esto es lo que necesita TUSTP, que las mujeres aprendan en oficio, que se autoencreen. Como gobierno tenemos que apoyar a las mujeres en nuestro municipio. Hacemos un compromiso para hacer actividades, para que este oficio que ellos ya aprendieron, lo puedan exhibir, lo puedan vender, pero sobre todo se puedan autoencrear. Gracias por esa convivencia. Y vamos por siete cursos más. Vamos por más colonias, por más comunidades. Agradezco a Carlos Vera, al igual también a Concepción, que es la encargada del Instituto Municipal de la Mujer, y a todo el equipo de este gobierno, que juntos trabajamos para seguir ayudando a más mujeres de los municipios. La verdad que es una alegría estar con mujeres talentosas. Hoy estoy con unas mujeres que fabricaron, que aprendieron a hacer mermelada de prensa, mermelada de pila. Y con esa mermelada hicieron empanadas, empanadas que se ven aquí. Al igual también, en el taller de postería, aprendieron a hacer donas. En la venta del día de hoy trajeron cien donas y solamente quedan esas. Se vació una bandeja de donas que trajeron el día de hoy. El gobierno municipal ha hecho un acuerdo con el ICAPE, que el gobierno municipal paga en sus cursos para que las mujeres aprendan. Y vamos a seguir ayudando a las mujeres luchadoras, las mujeres que se esfuerzan, para sacar adelante a su familia y que aprendan un oficio. Miren lo que hoy se hizo en San Felipe de la Peña, hamacas. Hamacas que aprendieron a hacer las mujeres en nuestro municipio. Que desde luego lo que buscamos es que aprendan un oficio y se puedan autoemplear. Un excelente trabajo, un gran oficio, pero sobre todo un gran compromiso que tienen las mujeres de nuestro municipio de aprender. Como gobierno municipal, tenemos que seguir ayudando a las mujeres de nuestro municipio. Y es el compromiso que le prendamos. Gracias a Dios que ya se abrieron para siete colonias, siete cursos y más. Y vamos a seguir ayudando. Gracias por esa confianza y felicito a las mujeres de San Felipe de la Peña por estas hamacas que aprendieron a hacer. Las van a vender y se van a apreciar. Gobierno Municipal de San Juan Bautista, Tuxtepec. Siempre con la gente.